N.A.N.T. Singoniyama Bayidi Baba, ese nostálgico grito con el que abría la película del Rey León con la canción de El Ciclo Sin Fin vuelve a escucharse en el trailer de live action de esta cinta de Disney lanzado este jueves. Juli 19, 2019 El Rey León llegará al cine en el verano de 2019. Contará en su elenco con Donald Glover como Simba, Chiwetel Ejiofor, como Scar, James Earl Jones como Mufasa, y nada más y nada menos que como Nala. Un homenaje a África así como la primera versión de este filme de 1994, se realizó con completo estudio del continente. Un equipo de animadores viajó al otro lado del mundo para estudiar el comportamiento animal y la interacción salvaje. Incluso, un cachorro de león fue llevado a los estudios para analizar su anatomía y movimientos. Y en esta ocasión, fieles al amor a estas tierras, dos de los nombres de las hienas fueron cambiados por unos que tuvieran ascendencia africana. Punto. Así, Banzai y Ed fueron se convirtieron en Kamari y Asisi. ¡Suscríbete!